de la liga. Disfrute en TV Cartago Digital de las transmisiones de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado Linafa. Linafa. La Asociación Deportiva Municipal Huarco te invita a que sigas apoyando a nuestro amado club. Este domingo, Municipal Huarco, Estadio Quincho Barquero de Paraíso. Yo colaboro con mil colones. Partido de la primera división de Linafa. Eliminatoria a dos partidos ida y vuelta. Muertes súbitas. Gracias infinitas por tu apoyo incondicional a nuestra institución. Te esperamos. Vos son nuestro jugador. Vamos Huarco a ganar. Vamos, Huarco. Este año, sí, te invita, véalo, disfrútalo, a través del YouTube de TV Cartago Deportivo. En vivo y en directo desde el estadio Quincho Marquero, en Paraíso, Domingo, Municipal Huarco, yo colaboro con mil colones. En TV Cartago Digital apoyamos al deporte porque sabemos que es salud. TV Cartago Digital Deportiva.